Sí, ahora ha ganado. Amor, usted veía bien rico, a mí me encantó. Y después le dice, beso, beso. ¡Mano, puyo! Cuando vea el video de mi tía Gladys, no le va a dar a mí. Amor, si me viene, escúchame, Lulo. Si me viene, si me viene a la noche. Si me viene a la noche, por favor, mamá, sabes que te amo muchísimo, Lulo. Mira, el señor no fue antes ilusionado. Es que por si viene la mujer a garropear. No, 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 no.